Estamos celebrando las segundas jornadas formativas de TFG de la Facultad de Ciencias de la Salud. En estas jornadas, los responsables de cada TFG hemos dado unas pautas de la metodología, de las cuestiones generales y también de cómo hacer la defensa. Posteriormente, hemos contado con exposiciones de antiguos alumnos ya egresados de sus TFGs, cómo lo prepararon, nos han expuesto partes de sus TFGs, consejos, trucos que a ellos les vinieron bien, sobre todo para dar esas pautas, para abordar este trabajo que a veces les resulta complicado y no saben por dónde empezar. Esperamos que todas estas jornadas les sirva para afrontar este trabajo de forma más tranquila y sobre todo que saquen el mejor provecho. Estamos en una jornada de TFGs que organiza la universidad y una de las partes está muy enfocada a ayudar a los estudiantes a preparar con tiempo y a saber qué les espera, no solo en la elaboración del TFG escrito, sino también en la parte como puede ser la defensa, además de cuestiones más formales y de estructura, también aquellas que tienen más que ver con la propia exposición y la comunicación de los alumnos. Estamos hablando sobre las diferentes modalidades de trabajo que pueden desarrollar los alumnos durante su TFG y su TFM. Vengo de Madrid y las charlas para mí son muy interesantes porque me dan consejos prácticos, sobre todo de qué tema elegir y sobre todo cómo exponer. Vengo desde Murcia, hago un viaje de unas seis horas y media para venir a la jornada presencial, con lo cual me parece que es algo importante para poder asistir presencialmente a todo lo que se está comentando, más que nada por tener un feedback luego a la hora de nosotros poder realizar nuestro TFG. Entonces me parece muy interesante lo que se está explicando, sobre todo de cara a ver los proyectos que han hecho otros compañeros. Digamos que eso es un poco para resolver temas de dudas previas que nos puedan quedar y un poco tener ese feedback a la hora de ver un poquito las sensaciones que han tenido los compañeros a lo largo de todo el proceso, que siempre viene bien cuando uno empieza de nuevas, pues no sabe muy bien cómo enfocar las cosas ni nada, pero supongo que tener experiencias previas te ayuda a luego tú poder enfocar de cara a tu TFG, tu propio proyecto mucho mejor y tener las ideas bastante más claras. Resultan bastante útiles, por lo que yo ya realicé mi trabajo de fin de grado para la carrera de nutrición, que también hice en esta universidad, pues me han ayudado para ver los errores que cometí y para enfocarlo de alguna manera que no había hecho yo en mi caso, de manera que pueda hacer un mejor trabajo de fin de máster. Es una experiencia muy práctica, lo cual recomiendo al resto de alumnos, debido a que primero se nos informa sobre qué pasos debemos seguir, qué modalidades podemos optar y además vienen muchísimos alumnos que nos dan sus experiencias, nos dan muchos consejos y nos dicen un poquito cuál es la mejor forma de poder llevar a cabo este trabajo que es verdad que para muchos de nosotros supone un agobio y un poco un estrés porque es nuestro final y os lo aconsejo como alumna completamente para que podáis venir aquí y resolver todas vuestras dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!